¿Qué? Eh bueno hermanos para nuestra oración representativa al día de hoy le vamos a pedir a nuestro hermano Daniel Deli si nos puede ofrecer la oración por favor. Adelante Daniel. ¿Daniel? Parece que no me ha escuchado. ¿Puede hacer la oración? ¿Sí? Adelante. Anul Pumonim, Champumonim, gracias por este bello y hermoso día que nos ha regalado por estar bien, estar sanos, estar saludables, poder recibir su amor a través del servicio dominical y que usted pueda obrar y hablar a través de la persona que va a dar el sermón del día de hoy. Gracias por deleitarnos y llenar nuestro espíritu de amor a través de las noticias globales de nuestro movimiento, de ver el amor de nuestra madre verdadera con nosotros y que este sea un día maravilloso donde puede vamos renovar nuestro espíritu a través de lo que nos quiere enseñar y compartir el día de hoy a través del servicio dominical. Reporto en nombre de la familia bendecida González Bustillos a ayú. Muchas gracias Daniel por su oración. Vamos entonces convidar para nuestro sermón dominical del día de hoy al presidente señor Javier Sierra con su sermón tu mayor tesoro. Adelante, lo recibimos con mucho cariño presidente. Muy buen día queridos hermanos y hermanas, solo denme un segundo aquí para calibrar la grabación un momento. ahora sí. Muy bien, muy buen día mis queridos hermanos y hermanas. Déjenme hacer todos los ajustes acá para poder seguir dentro de un horario establecido. Ahí sí. queridos hermanos y hermanas el informativo semanal realmente es muy profundo como siempre la madre está muy preocupada tiene 80 años Corea tiene que recibir a los padres verdaderos hay que dejar un legado hay que mostrar algo hay que mostrar no solamente las construcciones que se están realizando allá en Corea sino que también hay que mostrar modelos de hijos e hijas de Dios para la gente porque si fuera solamente por edificio habría que invertir nomás en construcción y ya con eso sería suficiente para demostrar el ideal de Dios pero no se complementa no se completa con edificios sino que hay que mostrar también un modelo de hijo e hija que vive con Dios que cumple el ideal de Dios que es feliz como ustedes escucharon ahí vivir en felicidad vivir con alegría junto con Dios conectado con los padres verdaderos entonces es un gran desafío que tiene nuestra madre de que el tiempo que ella tiene realmente se pueda ojalá ojalá la madre pueda ser recibida en Corea como la la madre verdadera los padres verdaderos ojalá pudiera ser así Corea reciba a los padres verdaderos y Corea del Norte se pueda unir y causar un impacto a nivel de Asia primero y después en el mundo entero de un país que dice haber encontrado al Mesías a los padres verdaderos llamar la atención y cuando las personas quieran conocer de qué se trata esto de una señora que dice que es el Espíritu Santo sustancial y que visitando el lugar donde ella estableció ese fundamento ella dice que la gente va a poder entender y que la gente vaya allá a descubrir a Dios a través del mensaje a través del fundamento a través de todo lo que se ha hecho en Corea en Champion que eso comience a causar un impacto ojalá que sea así realmente y podamos nosotros ser testigos de esa transformación de ese Pentecostés espiritual y entonces oramos profundamente para que Corea realmente pueda avanzar hay mucha esperanza en Corea un país que habla el idioma de los padres verdaderos es un país mesiánico de cientos de años de profecía de expectativa de recibir al Mesías la cultura todo está realmente preparado en Corea pero que nos queda nosotros acá hermanos y hermanas nosotros tenemos que también conectarnos con los padres verdaderos y dar testimonio nuestra nuestra misión pero también es muy claro que necesitamos nosotros volver otra vez a encender la llama en nuestro corazón el fuego en nuestro corazón para poder dar testimonio otra vez eso es innegable de que las iglesias en el mundo estamos buscando otra vez el la fórmula para volver otra vez a encender el fuego en nuestros corazones la pasión la pasión de los primeros días cuando encontramos la iglesia y estamos en esa búsqueda porque el tiempo va pasando van naciendo otras generaciones y si nosotros no encontramos en nosotros mismos ese fuego esa pasión las generaciones que vienen no van a poder engancharse con la raíz como mencionó la madre que un árbol constituya los hermanos mayores que se unen centralizados de los padres verdaderos crean la raíz el fundamento para que las futuras generaciones puedan realmente engancharse y heredar la sabia la sabia que es la experiencia esa experiencia profunda en sus corazones entonces estamos en esa época y nosotros hermano y hermana necesitamos volver otra vez a reflexionar a nivel individual obviamente pero a nivel de comunidad que es lo que podemos hacer para que se encienda en nuestro corazón un fuego que no se apague nunca más entonces lo que nosotros hemos venido experimentando en la providencia de Chile es un encuentro real con Dios en nuestra vida ir limpiando un poco los conceptos que hemos tenido de Dios los puntos de vista que hemos tenido de Dios y el entendimiento que hemos tenido de Dios basado en muchas cosas que pueden haber sucedido en nuestra vida que se tornan la manera esa conciencia esa experiencia de vida se torna la manera como yo voy a identificar a Dios si he tenido buenas experiencias con mis padres por ejemplo entonces automáticamente asocio a Dios padre de la forma como fue mi padre a Dios madre de la forma como fue mi madre porque siempre el ser humano busca comparar en su inconsciente estas experiencias con lo que ha podido experimentar en su vida y hemos ido nosotros en lo junto que nuestras conversaciones y reflexiones hemos ido tratando de ir sacando todas estas cosas e ir entrando más profundamente y tornando nuestra relación con Dios lo más natural posible lo más natural posible de entender el corazón de Dios lo más natural y originalmente posible y lo último que compartimos en el junto que fue de llegar a entender el amor de Dios de antes de inclusive de que de haber creado a Danieva el amor de Dios antes de que Dios comenzara a ver la forma física de esta criatura que Dios creó antes ya Dios tenía en su corazón amor de padres el amor ese es el amor que queremos nosotros buscar un amor que no está contaminado o no está afectado todavía por el sufrimiento que vino después por causa de la caída es el amor original imagínese hemos ido conversando ya más de dos años sobre el tema del corazón de Dios se ha ido profundizando cada vez más y hemos llegado a este entendimiento de que necesitamos llegar a esa esencia del amor de Dios obviamente mi actitud debe ser también una actitud consecuente o sea yo no puedo pretender alcanzar esa experiencia de amor de Dios profundo si mi actitud no cambia necesito también ser consecuente a ese estándar que yo quiero alcanzar y ese es el punto que es muy difícil pero el hecho de que ya vamos creando conciencia de esta relación con Dios en este nivel es muy precioso por eso le puse el título de mi sermón tu mayor tesoro mi mayor tesoro yo creo es lo que yo he podido experimentar en esta vida que Dios me ha dado de 56 años no sé cuánto más lo más precioso que yo puedo concluir de todo esto es haber encontrado aunque sea intelectualmente haberme dado cuenta de que Dios siempre ha estado ahí que Dios siempre me ha amado independientemente de el sufrimiento que yo haya pasado en esta pequeña vida humana de 56 años en medio de billones de personas haberme dado cuenta que Dios me ama independientemente de lo que haya pasado darse cuenta de eso marca una gran diferencia querido hermano y hermana y quería tocar este punto la madre lo que lo que estaba escrito acá es básicamente lo que la madre mencionó por eso no lo voy a leer ahora es básicamente lo que la madre mencionó que ella estuvo buscando una aguja en medio de una tormenta de arena esto está en el prólogo si lo quieren leer después de la autobiografía pero quiero ir directamente a mi sermón y en la biblia varias veces Jesús enseñó lo que significa encontrar el tesoro escondido para nosotros el tesoro escondido y siempre estuvo escondido fue el corazón de Dios el corazón del padre celestial la madre celestial que nunca lo conocimos fue un misterio hasta hace muy poco hasta la llegada de los padres verdaderos era un misterio saber sobre el corazón de Dios Jesús dijo que cuando una persona encuentra este tesoro escondido vende todo lo que tiene es decir no hay nada más importante que tener este tesoro y guardarlo en lo profundo del corazón hay dos parábolas del tesoro escondido cuando yo encuentro el tesoro cuando yo encuentro cuando yo me doy cuenta de este entendimiento del corazón de Dios lo guardo en el corazón comienzo y si comienzo a entender realmente lo que significa automáticamente entonces comienza una profunda liberación en nuestro corazón si es que he entendido bien lo que es el corazón de Dios este tesoro maravilloso si he entendido bien se produce una tremenda liberación en nuestro corazón y ahí este tesoro en vez de estar escondido yo puedo inclusive mostrarlo a los demás para que cada uno también descubra este tesoro escondido dentro de su propio corazón si se pudiera dar esta perla preciosa y colocar dentro de cada uno sería más fácil pero este tesoro cada uno tiene que buscarlo cada uno es responsable de encontrar esta relación con Dios anterior a a la caída humana y entender realmente qué es lo que Dios siente hacia nosotros querido hermano y hermana una cosa que entendimos también muy profundamente es que cuando usted lee las palabras de los padres verdaderos el padre verdadero y la madre verdadera hablan siempre con una visión cósmica es decir siempre está todo conectado el individuo la familia la sociedad la nación el mundo y el cómo está todo conectado basado solamente en un texto de las palabras de los padres verdaderos fácilmente uno se abruma porque el padre y la madre conectan siempre las cosas más públicas porque su misión es hablar de todo en conjunto y por eso internamente a veces nos da la impresión de que bueno individualmente es menos que familiarmente entonces la familia es más importante que el individuo por lo tanto no voy a pensar tanto en mí voy a enfocarme en la familia pero luego parece que en los discursos el padre habla de la sociedad o el clan es más importante entonces entonces la familia no es tan importante el clan es más importante luego el padre habla y la madre de la sociedad y el mundo entonces significa que la familia y el clan no es tan importante y así nosotros en nuestro interior vamos descalificando estos pasos y obviamente nos hemos enfocado en lo que es más público el cosmos el cosmos el mundo y así fue nuestra vida hemos ido dando prioridades legítimas obviamente el padre estuvo enfocándose a nivel mundial con la madre para llegar a impactar el mundo pero creo que en este momento en esta época es importante ahora parar un poco internamente y comenzar a reflexionar sobre nuestro interior porque fíjese usted que el ideal de Adán y Eva el ideal de Dios con Adán y Eva no se cumplió a nivel individual es decir a nivel individual Adán y Eva no no se conectaron con Dios y ya el resto no pudo salir adelante es decir el nivel individual el desarrollo individual de cada uno la perfección individual como hijo e hija de Dios es tan importante que si no lo cumplo el resto no tiene tanto impacto o no es de la calidad que se espera aunque se puede obviamente avanzar externamente muchas cosas pero si internamente no le he dado importancia a mi desarrollo interno a mi relación con Dios que es lo que estamos analizando y buscando el resto de las cosas no tiene la cualidad que se espera o el poder o el impacto que debería producir en el corazón de la gente porque no está ahí la experiencia de la persona con Dios si yo tengo la experiencia con Dios profunda las cosas que yo haga a partir de la familia el clan la sociedad y ahí para adelante va a estar siempre impregnado con esta experiencia profunda con Dios como lo fue con el padre el padre todo lo que hizo Dios estaba siempre presente pero para nosotros el tema somos nosotros yo como fui acompañando este proceso a lo largo de 30 40 años el padre vive con Dios la madre vive con Dios y todo lo que han hecho está con Dios siempre impregnado por todas partes pero en el caso nuestro el tema individual de mi relación con Dios siempre fue un defecto que hemos tenido es un problema que hemos tenido desde la caída del hombre hay una distancia que siempre estuvo ahí encontramos al Mesías y boom somos llevados por la corriente de la providencia a hacer muchas cosas y quedó un poquito en el aire esta parte de nuestro crecimiento espiritual que requiere auto reflexión profunda no es algo que se consigue de forma así superficial requiere una auto profundización una búsqueda profunda en el corazón de cada uno hermano y hermana no es algo que podemos lograr así de forma automática simplona realmente es el encuentro con Dios requiere realmente una un enfoque muy serio para que podamos ir descubriendo internamente todos los elementos que han se han ido estableciendo nuestra mente en nuestra relación con Dios hasta descubrir realmente qué es lo que pasa qué son estas cosas que no me permiten identificar a Dios en el fondo de mi corazón pero esto quedó para segundo a tercer plano o inclusive no se considera me engancho simplemente a los resultados y a las metas eternas pero mi propia relación con Dios quedó en stand by o ni siquiera sé que quedó en stand by simplemente no me di cuenta que esto era una prioridad entonces por eso cuando a Jesús le preguntaron qué es lo más importante en la ley lo primero que dijo Jesús fue amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y más importante mandamiento el segundo es amarás a tu prójimo porque este es el punto central queridos hermanos y hermanas hay que separar lo que es la vida personal que tiene cada uno con Dios que es prioridad principal debería ser en nuestra vida encontrarse con el Mesías aprender del Mesías de su vida con Dios y tratar de yo mismo pero seriamente ir hacia adentro conocerme profundamente para poder alcanzar un cierto nivel que me permita vivir con Dios y lo otro son las actividades públicas que hay que hacerlas pero sin descuidar nunca mi vida interna con Dios esto yo creo no sé tal vez estoy equivocado en mi caso nunca fue prioridad eso fue quedando para atrás quedando para atrás entonces querido hermano y hermana estos son puntos de la primera bendición son puntos que uno debería comenzar a considerar importantes en mi relación con Dios luego a veces por otro lado sentimos que preocuparme por el amor de Dios es demasiado porque yo he escuchado las conferencias de la caída del hombre y soy un hijo bastardo escuché esa palabra de un miembro antiguo de la iglesia que me dolió mucho diciendo todos somos hijos bastardos de los padres verdaderos es una palabra fea entonces si tenemos esta conciencia de que soy un hijo bastardo olvídese de imaginarse que usted podrá encontrar empatía en Dios con ese tipo de entendimiento de sí mismo entonces ese amor de Dios que yo estoy buscando que me está diciendo Javier que tengo que buscar este amor primario este amor original de este Dios que me ama me ha amado siempre muy difícil tal vez cuando Dios se relacionó con alguien fue simplemente en un alto estándar de una elite de personas Dios pudo amarlos y relacionarse con ellos en un nivel porque son personas de un nivel tan alto yo puedo soñar nomás me imagino siendo él me imagino él yo siendo él pero no es para mí pero yo les voy a a mostrar aquí que está totalmente equivocado y que Dios nos ama profundamente solamente algunos ejemplos ustedes saben quién es Karl Marx Karl Marx es el ideólogo del partido comunista que se dice según el libro negro del comunismo es un libro así de grueso son responsables de más de 150 millones de muertes y él es el ideólogo mire lo que dijo una vez que entró en el mundo espiritual Marx Dios existe como el padre de la humanidad y él dice después de mi experiencia de la luz de Dios yo he sentido a Dios siempre conmigo Dios está con una persona responsable de la muerte de más de 150 millones de personas lo mismo con Lenin de repente oí una voz tremenda que decía yo Dios estoy aún vivo tú eres mi hijo Dios está hablando con personas que realmente en su vida hicieron un desastre y causaron un sufrimiento que todavía continúa tremendo y Dios está expresando su amor profundo hacia ellos lo mismo saben quién es esta persona Lenin Stalin en los primeros años fue responsable por más de 20 millones de vidas 20 en los primeros años y él dice deben conocer creer y asistir a Dios el Dios que negamos es el padre de la humanidad Dios no es una existencia teológica sino que es nuestro padre el lugar donde uno mora en el mundo espiritual no puede ser decidido por el poder honor u oro se decide por la sinceridad de su vida en la tierra primero dice conocer y creer en Dios y asistirlo y segundo completamente clarificar tu manera de vida lo está diciendo una de las personas más terribles de la historia 20 millones de vidas es responsable en los primeros años de su de su de su gobierno máximo Gorky el poder de alguien en la tierra en la vida terrenal tiene menos valor aquí que un pedazo de papel higiénico aquí en el mundo espiritual la cosa más preciosa es vivir una vida centrada en Dios Dios es el padre de la humanidad Dios y los seres humanos están en la relación de padre e hijo lo están diciendo estas personas querido hermano y hermana están teniendo estas personas acceso a esta a este conocimiento a este entendimiento de el profundo amor de Dios ¿será que nosotros no vamos a no tenemos entrada en esta relación con Janúl Pumonín tenemos que ir acompañando la providencia pero al mismo tiempo necesitamos realmente dedicar nuestra vida lo que el resto de vida que Dios nos va a permitir vivir en este mundo buscando este amor profundo de Dios en nuestra vida profundamente estamos en un momento importante en la historia de nuestra comunidad Janúl Pumonín para considerar cultivar seriamente nuestra relación con Dios tenemos que identificar dónde se encuentra Dios dentro de nosotros dónde está en qué lugar existe esta relación con Dios si Dios vive si Dios existe en el corazón del hombre dónde está el corazón del hombre porque si nosotros solamente escuchamos conceptos y no nos identificamos realmente no se avanza hay que en qué parte se siente el corazón de Dios cuando yo hablo de Dios en qué parte tengo que identificar en alguna parte está esto identificar dónde existe Dios en mi vida diaria tenemos que analizar de forma muy precisa la manera como reacción a mi interior cuando me refiero a Dios querido hermano y hermana cuando alguien comienza a hablar de Dios qué siento me siento abrazado con la dulzura de la palabra de Dios o siento ya que ya me van a cobrar alguien ya va a hablar de Dios me va a comenzar a cobrar ya hay presión y comienzo a sudar frío me comienza a dar un sudor frío alguien ya va a comenzar a hablar de Dios cuando debería ser siempre si alguien va a hablar de Dios debería ser wow yo quiero escuchar todo lo que esa persona tiene para hablar de Dios para aprender cómo él caminó esos caminos para encontrarse con Dios o cuando alguien va a hablar de Dios ya siento ya va a comenzar a hablar de juicios siento miedo querido hermano y hermana o siento que Dios empatiza conmigo solamente cuando cumplo una tarea y cuando no la cumplo siento que Dios enoja o queda triste conmigo decepcionado tal vez todas estas cositas necesito entender cómo he reflexionado sobre Dios durante toda mi vida hermano y hermana hay que identificar la dinámica de nuestro corazón cuando estamos hablando de Dios si nosotros estamos siempre sintiendo de que Dios se decepciona o no cuando yo cumplo solamente Dios empatiza conmigo mire la reflexión querido hermano y hermana si Dios no amara solamente basado en los resultados sería lo mismo decir que los papás y mamás solamente comenzarían a amar a sus hijos en la etapa siguiente es decir cuando tuvieran algún logro por ejemplo cuando aprenden a caminar cuando aprendió a caminar mi amor ahora es grande ahora te amo hijo mío aprendiste a caminar si fuera de esa manera cuando ellos aprendieran a hablar qué sucedería significaría que lo que sienten ahora por su hijo que aprendió a hablar sería un amor diferente al amor que tuvieron cuando solamente caminaba ahora habla entonces mi amor es mayor yo te amo más antes no te amaba tanto ahora te amo profundamente los padres dirían hijo ahora te amo más que antes luego si aprendes a multiplicar mi amor va a ser más que ahora por favor esfuérzate y el hijo hace todo lo posible para aprender a multiplicar porque sabe que el papá o la mamá lo va a amar más que antes queridos papás mamás voy a hacer aquí una pequeña reflexión sobre esto el amor de Dios el amor de padres por naturaleza es diferente imagínense esto hay algo algo fuerte pero imagínense lo siguiente querido papás y mamás las primeras emociones que emanan del corazón de los padres cuando reciben la noticia de que uno de sus hijos ha sufrido un grave grave accidente qué es lo que primero que piensa la mamá y el papá son los recuerdos cuando supieron que estaba esperando este bebé junto con todas las experiencias que vivió este papá y esta mamá con este niño cuando estaba creciendo no es cuando él aprendió a multiplicar o aquí mi amor es un conjunto de emociones que siempre siempre a uno lo llevarán al momento cuando supo que va a tener un hijo no cuando estaba teniendo resultados de algo imagínense ustedes reciben la noticia porque tuvimos hace poco la información de una mamá una familia que tuvo su hijo en un accidente de moto y la mamá la mamá mandó un audio y es siempre ese tipo de corazón que expresa la mamá cuando su hijo está al borde de ir al mundo espiritual parte el corazón hay simplemente amor es un pedazo tuyo que está ahí sufriendo que está dispuesto a dar su vida por ese hijo los papás y mamás están dispuestos a dar su vida por su hijo ¿será que Dios es así querido hermano y hermana Dios de cobranza? yo no sé por qué hemos estado durante dos años repitiendo este punto pero tal vez es un punto importante que nosotros necesitamos reflexionar en esta época de la providencia querido hermano y hermana volver a pensar sobre quién es Dios en mi vida reflexionar sobre este corazón de Dios realmente el amor de Dios por mí y por ti existe incluso desde antes que Dios viera a Danieva en el jardín del Edén por eso Jesús dijo muy claramente en verdad en verdad os digo antes que Abraham naciera yo soy y antes que Abraham naciera ya era y antes que a Danieva ya estaba en el corazón de Dios el amor para abrazar a sus hijos cuando los tuviera entonces nuestro mayor tesoro es la experiencia con el Dios de corazón de padres querido hermano y hermana y aquí voy a avanzar bien rápido porque no quiero pasarme mucho de la hora querido hermano y hermana cuando hablamos de Dios para otra persona ¿qué estoy hablando para la otra persona? estoy hablando del Dios de la restauración por indemnización por el camino del camino de los cuatro niveles de los cuatro fórmulas ¿qué estoy transmitiendo queridos hermanos y hermanas a las personas? hay que transmitir esta verdad pero esta verdad sin la experiencia profunda del amor de Dios no va a causar el impacto que debería la palabra tiene que ir acompañada con la absoluta certeza de que Dios es un padre y madre que me ama que me perdona y que a ti también te ama y te perdona un gran evangélico en Estados Unidos famoso lo compartimos en el sermón anterior él dijo cuando yo le compartí a una persona que Cristo lo ama él dijo Cristo también se preocupa por mí porque en el mundo de afuera la gente está sola la gente siente un vacío tremendo porque nadie se preocupa por ellos realmente pues siempre por interés o es siempre por condicional hay un vacío de no sentirse amado realmente por las personas y la gente busca desesperadamente esa ese amor de alguien que pueda realmente preocuparse por ellos y cuando ellos descubren que Dios está ahí que Cristo está ahí al alcance y sienten este fuego que transmite este pastor a él esta convicción porque va es parte de su absoluta convicción experiencia y transmite esa convicción esto realmente impacta al corazón de la gente y siente este sentimiento de por fin encontré a alguien que me ama y que no no me juzga en esta primera etapa no me juzga después el amor nos ayuda a reflexionar que hemos hecho cosas malas pero por el amor voy cambiando hablamos con las personas sobre este ser maravilloso con corazón de padres un ser que trajo a mi vida estabilidad me estoy sintiendo estable mi vida tengo paz tengo armonía tengo gozo si yo he encontrado el amor de Dios necesito realmente estar sintiendo estas características en mi vida de fe ¿no? de paz una experiencia permanente de Dios en el corazón que no se mueve aunque el mundo temble no se mueve puedo cerrar mis ojos y estar con esta paz interior con Dios Dios absoluto que gobierna el universo entero es decir es alguien potente no es una medalla no es una medalla que tengo acá un crucifijo alguna cosa es el Dios que vive dentro de mi corazón que no se mueve y puedo recurrir a él y el mundo puede estar moviéndose por todas partes pero cuando voy a este lugar puedo siempre avanzar en paz siempre puedo tomar las mejores decisiones siempre puedo decir la palabra más sabia más correcta para las personas porque no hay nada que temer no hay nada que temer Dios es el Dios del pasado el presente y el futuro no hay nada que temer siempre dentro siento esta potente fuerza espiritual que Dios me brinda y que me ayuda a caminar en la vida con tranquilidad con gozo como me siento querido hermano y hermana o pensamos en Dios que Dios es amor pero como se dice generalmente Dios es fuego consumidor Dios ama pero castiga el otro día escuché una señora ahí diciéndole yo siempre le oro a Dios para que castigue esta persona para que aprenda le doy instrucciones a Dios porque Dios lo sabe Dios a lo mejor está almorzando en algún lugar y se descuidó entonces yo le doy instrucciones le doy las coordenadas para que Dios pueda identificar mire esta persona Dios castígala por favor enseña esta persona que estoy orando querido hermano y hermana que oro cuando yo estoy orando por las personas con esto quiero terminar como imaginamos a Dios para que podamos reflexionar como yo veo a Dios hermano y hermana en mi corazón es muy importante entonces una cosa que podemos nosotros tener como modelo como criterio para poder entender mejor el corazón de Dios y no caer en en este Dios que fue enseñado a lo largo de la historia un Dios que siempre está caprichosamente observando al ser humano para castigarlo siempre pensar que Dios tiene corazón corazón de padres y dónde está ese corazón de padres tu corazón de padre Daniel hacia tu hija ¿no es verdad Daniel? hacia tus hijos ese es corazón de padres de Viviane hacia su hijo a su hija Viviane Emily Ricardo señor si yo consigo imaginar lo más lindo de mi corazón los deseos más profundos de mi corazón hacia mis hijos ese es el corazón de padres ¿eh? y cuando estoy enojado también percibo que es corazón de padres pero está siempre siempre el corazón de querer lo mejor para mis hijos cuando me enojo me enojo con corazón de padres si hay una desconexión del hijo muy profunda hacia Dios cuando el papá se enoja o la mamá se enoja va a sentir rabia resentimiento pero si hay comprensión de los hijos hacia el corazón de los papás si pudieran abrir su mente y sentir el corazón de los papás sentirían atrás de ese enojo hay corazón de padres que siempre quieren lo mejor para sus hijos ¿eh? a veces nosotros como papás no sabemos canalizar nuestra preocupación y actuamos mezclando la naturaleza caída y nos vamos por otro lado y causamos resentimiento real en nuestros hijos pero no podemos el corazón de Dios expresa preocupación pero nunca se desvía siempre vuelve al corazón de padres a veces papás y mamás nos enojamos y quedamos resentidos porque se mete el orgullo se mete muchas cosas de naturaleza caída Dios no tiene ese defecto y siempre vuelve y está en corazón de padres si yo puedo pedirle a Dios que por favor me ayude a tener esa estabilidad emocional para que no pierda el control cuando esté por ejemplo educando a mis hijos o preocupado por cómo están mis hijos y mi hija y siempre estar en la paz de Dios entonces aunque nuestros hijos hagan para todas partes querido hermano y hermana siempre los papás van a estar con amor de padres siempre están ahí mis papás siempre yo puedo volver a mis papás como el hijo pródigo que volvió y el papá estaba siempre ahí esperando con amor de padres entonces querido hermano y hermana creo que es muy importante porque esto además de nosotros usar nuestra propia experiencia con nuestros propios hijos para entender el corazón de Dios que nos va a ayudar mucho porque esto que tú sientes hacia tus hijos lo más noble lo más lindo no es tuyo no es tuyo esto apareció de forma natural y tus padres tuvieron de forma natural lo mismo y tus abuelos es algo que viene de Dios entonces si yo uso esto profundamente y me imagino yo con mis hijos te va a servir mucho nosotros hemos sacado muchos ejemplos en los juntos que he basado en mi propio corazón con mis hijos para entender el corazón de Dios de padres y quería con esto termino esto nos va a ayudar mucho para poder expresar a la gente que está en una profunda desolación en su vida haciendo cualquier cosa cualquier tipo de desgracia realmente este mundo está en un nivel de profunda desgracia a nivel individual las personas están haciendo cosas terribles con su cuerpo con su vida con sus cosas vacío profundo si yo consigo mostrar el amor de padres de Dios para esas personas que ellos puedan si conseguimos entrar en todos esos dolores que ellos cargan en sus vidas todas esas situaciones de dolor de vacío de soledad y podemos llevar esta palabra del amor de Dios de padres a ese corazón solitario la gente va realmente a sentir algo muy profundo con nosotros querido hermano y hermana y en este corazón de padres hay amor el juicio está implícito en el tremendo amor que yo recibo de Dios ya está implícito un juicio pero es un juicio amoroso que me empuja a mejorar para poder responder a Janus Bumarín cambiando mi actitud porque es mucho amor Janus Bumarín es mucho amor yo no merezco todo ese amor yo me considero malo y Dios te ama más todavía pero yo soy malo Janus Bumarín y Dios te ama más todavía entonces si podemos nosotros querido hermano y hermana nosotros somos la elite deberíamos ser la elite de la vida de fe y de la relación con Dios no hay nada más arriba eso se los puedo dar con toda seguridad no hay ninguna religión y las más antiguas que te lleven a esta comprensión del corazón de Dios y el resto de las cosas para que no se malentienda de que yo estoy restando la importancia a la providencia a la improvidencia tiene que avanzar la madre ya lo ha dicho pero dediquemos tiempo durante el día a pensar en este corazón que yo quiero experimentar de Dios en mi vida quiero que Dios pueda tornarse una realidad un ser realmente amoroso y si yo consigo tenerlo ya no necesito tener miedo de las personas si Dios está dentro el creador del universo vive dentro de tu corazón aquí aquí le vas a tener miedo querido hermano y hermana vas a poder ver simplemente el sufrimiento de cada ser humano cada hijo e hija de Dios está sufriendo solo y a veces las personas reaccionan de una forma agresiva o todo eso pero es por reflejo de su propia frustración de la acumulación de frustraciones y soledad y errores que se van cometiendo en este círculo vicioso de la vida sin Dios y podemos empatizar aquí en el corazón con ellos internamente no tomarlo en serio tanto que perdemos el día como se dice por ahí cuando alguien nos trata mal perdemos el día nos quita la paz pero yo vivo con la paz de Dios en el fondo entonces creo que es un es un tema que debemos considerar importante y piense bien que Dios yo tengo en mi corazón que tipo de conciencia yo tengo sobre Dios cuando hablo de Dios cuando pienso en Dios cuando hablo con otras personas sobre Dios cuál es el Dios que yo estoy transmitiendo es un Dios siempre basado en principios y en cálculos y en fórmulas y en providencias y en todas estas cosas o es un Dios profundo que vive conmigo y que me brinda paz felicidad seguridad y que ese amor en este nivel de amor entonces yo junto con este nivel de amor con Dios con esta relación con Dios yo voy avanzando a nivel familiar pero cuando a nivel familiar las cosas son difíciles esto no se mueve queda está siempre fijo sólido y cuando avanzo a nivel de clan a nivel nacional y las cosas tan difíciles a nivel nacional esto no se mueve esto está ahí todavía firme no me siento solo Dios ¿por qué me has abandonado? Dios estoy aquí a nivel de clan Dios ¿dónde estás? no se mueve siempre dentro y vuelvo acá y siempre con Dios es un desafío pero es muy importante para que la gente sienta mucha esperanza cuando ellos conversen con nosotros de la cosa más importante que hay en la vida como mencionaron estos líderes que fueron en algún momento los líderes más crueles y negaron a Dios en resumen debemos vivir y servir a Dios esa es su conclusión final querido hermano y hermana y ellos no hablan teorías existencialistas económicas nada simplemente todo eso se derrite todo eso se elimina una vez que Dios con su amor entra en el fondo de nuestros corazones todo el resto son bla 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 todo el resto no tiene sentido cuando el amor de Dios está dentro de nosotros querido hermano y hermana como cuando usted visita su alguien tiene abuela a ver si alguien levanta la mano todavía tiene abuela la rosa Daniel cuando visita a tu abuelita tú llegas con tu título o la abuelita te dice ya cabro siéntete ahí y te prepara la buena sopa que te hacía siempre y ya nada más te sientes acogido y amado por la abuela y la abuela te puede tratar como tú quieres no hay nada más en esa relación sino que amor profundo el uno hacia el otro nada más ese amor profundo Dios quiere tenerlo con nosotros queridos hermanos y hermanas quería compartir esto y voy a hacer una oración ahora mi querido Janun Kumonín muy buen día muchísimas gracias gracias por permitirnos compartir este aspecto de la vida espiritual que se enfoca en nuestra relación contigo y creo que eso va a a ocasionar que como hermanos y hermanas de la comunidad sagrada de Janun Kumonín podamos tener algo que es de libre acceso para todos vivir con Dios no es algo monopolizado ni por el Mesías ni por Jesús ni por los santos es algo que todos tenemos acceso a experimentar tu amor y de forma además particular de forma personal de tal forma que cada uno se relaciona contigo con un matiz diferente Janun Kumonín y eso es lo maravilloso de todo esto que cada uno puede experimentar tu amor de forma personal y compartirlo con los demás y enriquecernos con estas experiencias maravillosas por eso si realmente conseguimos ser una comunidad que realmente vive con Dios donde Dios ya no es simplemente un concepto va a ser un lugar tan profundamente maravilloso padre y excitante para las personas que van a venir que padre vamos a a tener que dar conferencias padre y hablar en las calles y en todas partes sobre este Dios amoroso Janun Kumonín por favor guíanos para ser ese tipo de hermanos y hermanas con un corazón profundo y que podamos amarnos entre nosotros también que es muy importante te ofrezco esta oración querido Janun Kumonín en mi nombre Javier Sierra y en la Sousa miembro de la familia central bendecida ayuno ayuno conmigo